Hola Gatsby, hola, hola, ve y ve. Ven que no te hagas hundar, eh. Ay, qué chiquillo, eh. Ay, pobrecito, el gran Gatsby. ¿Qué le dicen a la pirata? Bueno, a una hermanota. No ha salido, no ha salido. ¿Qué estás llamando? Alguien, tu madre. Venga, saludo, saludo. Le digo que siempre llaman. Vamos, gira, Gatsby, gira, 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 gira. El perrote que tiene, el perrote. Oigan ha venido, jarrete. ¿Cuánto lleva? ¿Qué minuto? No lo sé, porque tu madre no para de llamar. Joder, de arriba no lo puedo decir. 1,19. Ya, pues ya. Vale.